¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, gracias to infinity Estamos poniendo aquí �던as fotos eh... para el producto ...para lo de... La siguiente tanda de Nuas Ya sabéis... la mascarilla con la botella Seguramente que hayáis subido este video Ya está disponible así que podéis accederann aquí a abajo para comprarlo Ya veis... estamos aquí con el fondo. El foco. these van a salir unas fotos súper chulas ¡Fijaros! Acabamos de llegar al Banco de Sangre y Tejidos de Zaragoza, así que vamos a hacer esa transfusión. Este es el de Olberán de fruta y cibra para comer algo de fruta de donación. Aquí es la marca y nada, también me han recomendado que me tome una Coca-Cola normal, así que vamos a por ello. Aproveche. ¡Suscríbete al canal!